Bueno chicos, y para finalizar la clase les voy a entregar los exámenes que hicimos la semana pasada. Parce, me saqué uno, qué asco. No, pues yo, uno a cinco. ¿Qué pasó con esa nota, Marcelita? Podríamos vernos quizás en mi casa. La verdad, lo que me importara es que... Se me iba a decir, come, tocó así, fue súper confiñazudo. No, porque igual con esa ropa que se trae, cualquier man crea que le esté ensinuando. Marielica, venga, o sea, no se delique, Marcela. Entonces yo me quedé pidiéndole una asesoría y me acusé terrible. Con tu nombre y tu ID, explicándole lo que te sucede. Con el profesor Patiño jamás hemos recibido quejas de este tipo. Marce, linda, ¿por qué estás así? Y dicen que supuestamente yo malinterpreté todo, que yo soy la que está mal. A Hermes no le hacen nada porque él es el sobrino del director de facultad, jamás nos van a hacer caso. Me da mucho miedo por ti y por ustedes. Qué idea. Bueno, muchachos, como saben, mañana es el día de la mujer. Más te lamenteré de lo que le escribiste al director de facultad, no te hagas la tonta. En este universo yo soy intocable. Me parece que no es tan intocable. Profesor Hermes. Creo que el doctor Patiño le necesitamos oficina. ¿Eso por qué? No tengo explicación. ¡Socalls arruinando! ¡Ah! anything